Y la verdad que yo me siento muy mal por haber perdido el trabajo y el mal mal rato que me hicieron pasar y todas las cosas que dijeron y me quemaron por todo el barrio que yo andaba haciendo cosas que no eran. Pero yo estaba trabajando y bueno, como se ven los videos me sacan bien, yo le doy hasta las manos para que me pongan las esposas y me acusan un montón de cosas que nada que ver. Así que me siento mal mal y muy agradecido por mi hija que está haciendo toda esta movida para poder sacarme los cargos que me están dando. Y sí, solicitan todas partes, esto es así, siempre prepotean. A veces bajan con respeto a algunos oficiales y hablan bien, sí, pero hay algunos que prepotean, se hacen los pesados porque tienen una pistola tan vestida de policía. ¿De qué se te acusa? De haber robado una moto y de haber agredido al policía sin motivo, de querer sacarle el arma y que me metí corriendo a los chinos para robar supuestamente. No, 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 supuestamente le habían bajado hace dos o tres días a Don Esteban por el mismo inconveniente. Y así que andaba ese día en el barrio. Y cinco menos diez, cinco menos cuarto, antes de entrar al supermercado yo, a 30 metros del supermercado. Que me invitaron a salir afuera, que salga y bueno, a la segunda vez que me lo dijeron, salí. Y como se ven las cámaras, yo no me resistí en ningún momento, como dicen la causa, resistencia a la autoridad. Pero bueno, no sé, ¿qué va a pasar? Espero que esto caduque porque yo no tengo nada que ver. Estaba entrando a trabajar y se me acusó un montón de cosas que no son. Sí, pasé en Petión, en el desgamento de Petión, una noche ahí, me llevaron eso de las doce de la noche y me retiraron eso de las ocho y media de la mañana. Y después fue fiscalía, comisaría, de un lado para el otro hasta que llegué acá y esperamos que me den la libertad, eso de las tres y media de la tarde. No, los oficiales la verdad que me trataron bien, no me agredieron, nada. Pero por eso es la causa, no me agredieron, no me dijeron nada. Yo solamente tuve el inconveniente con el oficial que se sacó del lugar el hombro y nada más. Y ellos no sabían, me dijo que yo no sabía cuando iba a salir que precisaba trabajar y contrató otro pibe. Y bueno, me pagó lo que me debía, lo más bien, aportó las cámaras. Sí, sí, nunca, si podía volver me dijo que cuando pueda iba a volver, así que ellos no. Pero la verdad que me miraron con otra cara, encima, enfrente a todos los vecinos del barrio que justo entraban al local. La verdad que me genera mucha, mucha bronca, pero no puedo hacer nada, hago algo y pasa esto. Y ya espero que no pase más, porque siempre nos molestan a los pibes, a veces los paran y si les sacan algo se lo quedan ellos. Sí, la primera vez, pero antes he tenido, pero acá a la noche, un día, una sola vez de mayor. Y ahora con este inconveniente que el oficial se acercó y me pegó directamente, después de una discusión. Hemos concluido una reunión muy positiva. En realidad, si bien vinimos por algo puntual y algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra organización y con nuestros compañeros que han sido atacados y agredidos por personal policial, hemos conseguido y hemos tenido la facultad de poder construir mesas de diálogo para poder hacer la seguridad de cañuelas entre todos. Y esto que estoy diciendo no es una frase bonita, sino hemos encontrado disposición, tanto desde el jefe del CON como del jefe de la primera y del jefe departamental, de poder construir la seguridad para todos. No queremos policías muertos, no queremos chicos muertos y queremos que la policía actúe como corresponde, donde corresponde y cuando corresponde. Todos los ciudadanos merecen seguridad, nadie tiene que ser robado, pero nadie tiene que ser golpeado por el solo hecho de caminar. Nadie tiene que ser acusado por el solo hecho de andar en la calle. Y bueno, estamos trabajando y lo pusimos de manifiesto y ellos también lo aceptaron así, que no vinimos en contra de la policía, sino vinimos en contra de la policía corrupta. Se atravesaron un montón de situaciones, hemos hablado desde Maxi y Darío, que lo rememoramos en este momento acá en Cañuelas, en este acto. Y hemos hablado de Julio López, de situaciones complicadas en los barrios, de los chicos que son perseguidos porque usan gorrita. Hemos hablado de la justicia en sí, el sistema judicial, cómo actúa y de cómo este proceso que tiene que ver con nosotros, precisamente, va a ser llevado adelante por la justicia, no por ellos. Entonces están siendo investigados no solo los compañeros nuestros, sino también la policía. Así que bueno, muy fructífera, mañana vamos a acordar una reunión con el intendente municipal para charlar sobre el mismo tema. Y bueno, nosotros entendemos que la seguridad de Cañuelas no la hacen un montón de policías sentados en una mesa, la hacemos entre todos y por lo tanto tenemos que charlar la seguridad que queremos. Claro que no queremos que haya más robos en Cañuelas, pero tampoco queremos chicos golpeados, chicos lastimados, o que se repita la historia de Monte o cualquier otra ciudad donde la policía con poco tino, poca capacidad o poca intelectualidad utilice un arma para hacerse valer como persona. El tema puntual de Germán está siendo tratado a través de la fiscalía, así que nosotros tenemos que presentar las pruebas que tenemos para encauzar o reencauzar esa causa que está siendo llevada adelante por la justicia. La fiscalía, vamos a presentar pruebas en la defensoría y seguramente vamos a abrir una causa nueva en contra del accionar, mal accionar. Seguramente también se está llevando adelante una investigación sobre el proceder de la policía y las causas que llevaron a la detención y al encauzamiento de Germán. Y bueno, también lo charlamos, ellos no lo pueden decidir, nosotros tampoco, eso va en manos de la justicia. Y bueno, vamos a aportar todas las pruebas que tenemos para que la justicia actúe lo más imparcialmente posible. Con Damonte hablé el otro día cuando le dieron la libertad a Germán y como no tiene ningún tipo de antecedentes fue puesto en libertad, pero tiene una causa penal que hay que seguirla, hay que seguirla trabajando. Vamos a poner a compañeros abogados de la central que se han puesto a disposición para trabajar sobre eso. Y bueno, el sistema penal, yo no soy especialista en sistema penal, así que hay que trabajar sobre eso, sobre cómo sacar esa causa o cómo dejar limpio su buen nombre y honor. También hemos recibido disculpas sobre el mal accionar y los golpes que recibí yo y el mal accionar que tuvieron acá dentro de la comisaría. Pero bueno, puntualmente sobre la causa, eso lo maneja solamente la fiscalía. No vamos a ir a marchar a la fiscalía si es eso lo que quieren saber. Vamos a aportar todas las pruebas que tenemos de la plata y todo lo que sabemos del mal accionar de la policía lo vamos a aportar a la plata. En el procedimiento que ellos estaban realizando acá adentro de un protocolo, dijeron. Pero bueno, en el mal accionar no se presentó la persona, quién era, pidió mis nombres, mis datos y bueno, me hicieron pasar a una oficina y como me hicieron pasar a esa oficina, uno de los oficiales se comportó de manera brusca y bueno, hubo un altercado que casi llevó a las manos, mis manos se levantaron, digo, pero pude sostenerme y bueno, se lo hemos referido acá al jefe y bueno, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Todos acordamos de que el personal policial necesita capacitación, que un uniforme y un arma no determinan que son capaces de portarlos o que es la seguridad. Entonces pasamos por ahí, hay policías que tienen buena formación, buena estructura de pensamiento y hace que se destaquen en su función. Pero también hay policías malos y con desequilibrio emocional que provoca que la aportación de un arma provoque casos fortuitos como fue Montes o cualquier otro que estamos acostumbrados nosotros a defender como organización. Sí, comparto lo que dijo Teresa, realmente hablamos de todos los temas, puntualmente en el caso de Teresa, pero sí, queremos para Cañuelas mayor seguridad, eso fue lo que hablamos las tres personas que pudimos entrar, que queremos un Cañuelas con más tranquilidad, que nuestros hijos vayan tranquilos a la escuela, que nosotros mismos vayamos tranquilos a trabajar, que realmente hay falencias y nos dieron la razón. Quizás hay policías que no están totalmente capacitados, no depende de ellos, depende sí de un ministro a la cual no deja o no puede o no quiere capacitar a los policías que realmente son los que tienen que cuidar la ciudadanía de hoy mismo de nuestra ciudad. Tenemos que vivir tranquilos en nuestra ciudad, nos conocemos todos y no puede ser que hoy en día estemos pensando que un chico va a la escuela y no sabemos si va a llegar, si un abuelo va a cobrar y no saben cómo les va a ir. Entonces, a ver, Cañuelas, nosotros necesitamos confiar en nuestra policía. Ahora, tenemos en la grata noticia decir que nos han invitado a los tres representantes que hemos estado acá en esta reunión a que podamos aportar cosas para poder llegar a lograr la mejor seguridad para Cañuelas. Y eso lo vamos a hacer porque ya nos tomaron el teléfono y desde mi organización, de nuestra organización, me hago cargo de lo que digo. Vamos a volver para aportar todo lo que tengamos que aportar para que tengamos una seguridad como tiene que tener nuestra ciudad de Cañuelas. ¿Por qué? Porque nos conocemos todos y todos más de una vez sabemos dónde está el mal. Bueno, si nosotros tenemos que poder tener la posibilidad de aportar cosas para que la seguridad de Cañuelas le dé la seguridad a toda la población, la vamos a aportar. Y hemos sido convocados las tres personas a reunirnos y poder tener reuniones con ellos para hacer. Y me parece que eso es un logro para la ciudad de Cañuelas. Nosotros vemos hacia el futuro, hacia nuestros niños, hacia nuestros abuelos, hacia nuestros hijos, como ha tenido el problema Teresa. Entonces, basta, basta de ese miedo, basta de caminar por las calles con miedo. Y de que un abuelo decir, y si va en remí o viene en remí, ¿cómo lo cuidamos? No, tenemos nuestra policía. ¿A quién nos tiene que cuidar? El Estado, el Estado se tiene que hacer cargo de que la gente tiene que estar cuidada por nuestra policía. Y en este caso tiene que estar cuidada por nuestra policía de Cañuelas. Y a eso apuntamos. Que se haga cargo quien se tenga que hacer cargo. Realmente, yo no creo en nadie. Yo solamente como organización y como representante de una organización con Teresa y con mis compañeros de recursos humanos, que el que se quepa el poncho, que se lo ponga. Nosotros lo que vamos a esta situación que está viviendo Cañuelas hoy. Hoy Cañuelas necesita mayor seguridad. Y la seguridad la vamos a venir a reclamar donde nosotros tenemos que venir a reclamarla. Y por eso estamos hoy acá. Y vamos a continuar. Ya que nos han invitado a que nosotros seamos parte de una mesa, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque detrás de las palabras mías hay un montón de gente a la cual yo aprecio y quiero y quiero a mi ciudad de Cañuelas. Y quiero la seguridad para la Cañuelas. Entonces, allá vamos compañeros. Ahí vamos a estar y ahí vamos a estar tratando de capacitarnos y todo lo que podamos aportar para que Cañuelas viva cada día más seguro, lo vamos a hacer. Que nosotros queremos seguridad. Que no haya ningún vecino robado, pero que ningún policía golpee. Que no haya malos policías dentro de nuestra ciudad, apretando, golpeando, llevando detenidos sin causa a ningún ciudadano más, si no hay necesidad. O sea, están para cuidarnos, no para maltratarnos, no para golpearnos, no para hacer lo que no tienen que hacer. Los negocios que ellos tienen que hacer, que los hagan a otro lado. Acá en Cañuelas no. Por eso nos comprometemos eso que dice Graciela. La seguridad implica también discutir que todos tengan trabajo, que todos tengan una comida, un plato de comida, que tengan todos un lugar donde dormir. No es solamente que la policía ande por la calle. Hay malos policías dentro de Cañuelas, bueno, habrá que charlarlo, verlo. Están procediendo mal, lo vamos a charlar, lo vamos a ver. Nosotros no somos buchones de nadie, ni de los transas, ni de los policías, de los malos policías. Cada uno lo tiene que arreglar, no somos buchones. Pero sí vamos a discutir la seguridad de Cañuelas. No la va a discutir la seguridad de Cañuelas solamente los agentes policiales o los comisarios. Todos vamos a discutir la seguridad de Cañuelas. Todos tienen que estar seguros. La gente en su casa, con su trabajo, a la hora de trabajar, pero también cuando sale a caminar a la calle. La reunión fue bastante positiva. Lo que quisimos dejar en claro en todos los jefes policiales que hoy lo han recibido, es que la responsabilidad que pase algo en esta ciudad con algún joven, porque le explicamos ningún joven es chorro, ningún pibe es chorro. La cuestión que venimos generando, que es la responsabilidad máxima a tener los comisarios de este lugar. Y la cuestión política es el ministro de Seguridad, que viene pasando cosas como en la ciudad hermana que fue Montes, en la masacre que tuvo esa ciudad. Nosotros no queremos que pase algo parecido acá. Pusimos en claro que las responsabilidades de formación las tiene la policía y que tiene el gobierno provincial, el gobierno de María Eugenia Vidal, que viene reprimiendo a los trabajadores y organizaciones sociales con este aparato represivo. Lo que quedamos en claro es que quedamos en una mesa de trabajo para poder aportar con varias organizaciones, para poder garantizar esto, lo que decían las compañías recién, pero dejamos muy firme en esa discusión que el responsable es el ministro de Seguridad, el responsable van a ser los comisarios y el intendente de esta ciudad.